Hola chicas, ¿cómo están? Hoy quiero motivarlas con esta limpieza rápida. Los niños y yo terminamos de desayunar apenas y me levanté esta mañana muy temprano y lo primero que hice fue darme una ducha, así que ando con el pelo todo esponjado porque me acabo de bañar y quise estar lista para el día, entonces quería hacerles este video, chicas, porque me ordené unos organizadores para mi refrigerador. Entonces yo no sé por qué estoy metiendo las cosas al refrigerador si en un momento las voy a sacar todas para afuera, pero lo que quiero es hacer un poco de espacio aquí en mi Kitchen Island porque la voy a ocupar para sacar todas las cosas del refrigerador. Mi refrigerador está limpio, la verdad es que no está sucio, lo limpie no hace mucho, pero voy a organizar las cosas en estos organizadores que compré. Ya ustedes saben que a mí me gusta compartirles todo lo que yo utilizo aquí, que creo que les puede servir de mucho a ustedes. Pienso que si me sirve a mí también les puede servir a ustedes, entonces voy a compartirles esta idea de organizar su refrigerador con estos organizadores que encontré en Amazon. Y pues bueno, ya estoy limpiando mi Kitchen Island. Lo que estoy utilizando aquí es mi agua de vinagre, 50 vinagre, 50 agua. Ya saben ustedes que aunque mis limpiadores de mis Smeyer son naturales, siempre me gusta ir por lo que sea más natural. En este caso me gusta utilizar siempre el agua de vinagre para limpiar la cocina, para limpiar el refrigerador y todas esas cosas. Aquí pues ya voy a lavar los trases. Una de las cosas que he estado haciendo últimamente, ya se los he compartido también en mis últimos videos, es que así como he estado minimizando la cocina, he estado limpiando y minimizando toda la casa, cada vez que lavo los trases, chicas, inmediatamente los dejo que se escurran unos minutos y después los guardo en el cabinete. Ya no estoy manteniendo los trases en el sink, los pongo a escurrir, pero después de unos minutos voy y los guardo porque la verdad es que se mira mucho mejor así ya. Antes los dejaba secar ahí y los guardaba hasta la tarde o si los lavaba en la noche hasta el otro día, pero ahora ya no, ahora los en cuanto se escurren un rato y tengo un chancecito, inmediatamente lo pongo todo en los cabinetes. Y ya no veo la hora de tener mi lavadora de trastes, la que tengo ahorita no me sirve, chicas, pero ya cuando tenga mi lavadora de trastes ya no me van a ver lavar tantos trastes aquí en el sink. Así que espero que muy pronto se me haga realidad ese deseo. Y pues bueno, las voy a dejar para que disfruten un poquito y les hablo más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Y para las que me han preguntado las nuevas que se van añadiendo y algunas de ustedes me han preguntado de mis productos que estoy usando, que miran aquí en mi cocina. Esos son productos naturales, son de la marca Mrs. Mayers y yo lo compro en una compañía que se llama Growth Collaborate. Aquí abajito les voy a dejar el link donde yo hablé de esos productos por si quieren comprarlos. Y pues bueno, vean chicas, aquí allá está mi refrigerador. Así es como se mira en este momento. Está lleno, está limpio porque no hace mucho lo compré, pero no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo en que el refrigerador es una de las cosas que se desordena rápido. Igual que el sink de los trastes. Abajo también, cada vez que siempre organizo y unos días después se desorganiza. No sé por qué el refrigerador también es una de las áreas que siempre se me desorganiza muy rápidamente. Y aquí lo que estoy haciendo es sacando todas las cosas. Normalmente cuando yo lavo el refrigerador, yo ya les hice un video de cuando, cómo lavo mi refrigerador. Yo nunca saco todo del refrigerador de un solo. Voy estante por estante. Porque la verdad es que así se me hace mucho más fácil. Y tiendes a desanimarte cuando miras tanta cosa arriba de tu counter. Todo esto como ahorita lo ven, así eso como que a mí me desanima. Entonces yo siempre voy estante por estante. Pero en esta ocasión, como voy a organizar todo, sí los voy a sacar todo lo que tengo. Y pues solamente le voy a dar una guaypiadita a los estantes. No los voy a quitar para lavar. Como dije, ya están limpios. Nada más les voy a dar una guaypiadita a todo el refrigerador y voy a empezar a organizar todo. Música Música Ok, aquí ya voy a empezar a organizar todo para atrás. Voy a poner lo que no va a necesitar a los organizadores. Y les voy a enseñar, chicas, los organizadores que compré. Los ordené en Amazon. Me costaron creo yo $32. Se me hicieron. Son de plástico transparente. Parece como si fueran vidrio. La verdad es que me gustaron mucho. Son 6 y cada uno es para diferente cosa. No sé si pueden verlo bien aquí. Pero cada uno es para cada cosa diferente. Lo puedes usar para lo que tú quieras. Pero el tamaño es específicamente para algunas cosas como los yogures, los jugos, las sodas y todas esas cosas que ocupan bastante espacio. Así que vamos a ver cómo organizamos todo esto. Primero, lo que voy a hacer es que los voy a limpiar porque pues vienen nuevos, vienen de fábrica. Entonces siempre hay que quitarle este químico que traen. Entonces los estoy limpiando con una toallita mojada. Y pues voy a empezar a organizar inmediatamente a ver qué tal nos queda. Este es para los blanquillos. Yo tengo uno que es blanco. Ahora se los enseño. Pero solamente me caben 12. Aquí me cupieron más, más blanquillos. Entonces este fue mucho mejor porque aquí puedo mirarlos. Este es el que yo utilizo. Pero este me viene mejor porque así voy a poder ver cuándo tengo y cuándo no tengo. Aquí en este que está aquí, lo que voy a poner aquí son mis aguas. Este le sirven para la soda. Si ustedes toman soda, yo no tomo soda, pero estas son mis aguas, mis sparkling waters. Entonces las voy a poner aquí. Y va a ser mucho, mucho más fácil alcanzarlas cada vez que yo necesite una de ellas. Y ahora en este lo que voy a hacer es que voy a poner los jugos de los niños. Estos jugos que les compro para darles cada viernes como premio cuando terminan su escuela. Entonces va a ser mucho más fácil también para ellos en vez de estarlos sacando de las cajas. La verdad es que creo yo que sí ayudan muchísimo porque las cajas roban mucho espacio adentro del refrigerador. Y pues bueno, no me cupieron todos. Me sobraron algunos, pero los voy a acomodar en esta. En esta voy a utilizarlo para poner los yogures. Este es muy bueno también para poner los yogures. No sé si se dieron cuenta, pero yo tenía los yogures en una caja. Así como los traje de la tienda, así los metí en el refrigerador el día que llegué. No había acomodado nada porque yo sabía que iba a utilizar estos organizadores. Pero aquí estoy acomodando los yogures y también estoy poniendo las hojas que no me cupieron en el otro container. Y también puse los juguitos que me sobraron. En este otro lo que voy a poner, voy a poner la fruta. Puedes poner las fresas, las uvas. Yo voy a poner las uvas que tengo aquí. Ya las tengo lavadas, entonces voy a acomodarlas aquí también. Es mucho más fácil creo yo poder ver todo. Vean chicas cómo se mira. Así fue como me quedó. No sé ustedes qué opinan, pero si regresan el video y miran cómo estaba al principio y cómo se mira ahora. Mucho mejor organizado. Las uvas están a la vista. Se pueden jalar mucho más fácilmente. El container donde están los juguitos es muy fácil sacarlo de aquí. Y los niños lo van a poder sacar a la hora que ellos quieran y poder agarrar su jugo. Así aquí están las uvas. Y aquí está el que utilizaba con los blanquillos antes. Lo utilicé ahora para guardar las salsas que tengo ahí. Y aquí está el de los blanquillos. Me gusta. Creo que se mira mucho mejor que el blanco que tenía. Aunque el blanco también combinaba porque lo de adentro es blanco. Pero así fue como me quedó todo chicas. Ahí abajo puse el otro container. Con lo que no alcanzó a entrar en los otros contenedores o organizadores. Y este me quedó un poco libre. Tengo las frutas aquí. Me quedo un poco libre a un lado para poder meter si traigo más fruta. Aquí abajo acomodé ya todo lo que tenía anteriormente. Ya no lo saqué afuera. Todo lo metí adentro de los contenedores o de los cajoncitos que tiene el refrigerador. Y pues bueno, así fue como me quedó. Me gusta. Creo que se mira más ordenado de como estaba antes. Y tengo un poco más de espacio si quiero meter algo más. Abajo de ahí también tengo espacio abajo de ese estante que están viendo ahí. Todavía me queda un poco de espacio. Y pues bueno, aquí en el cajón de abajo pues es donde mantengo mi fruta y mi verdura. Y así fue como me quedó chicas. Pues espero que les haya gustado esta idea también de cómo organizar su refrigerador. Aquí abajo como dije les voy a dejar toda la información. Y ya para terminar lo único que voy a hacer es que le voy a dar una limpiadita por fuera al refrigerador. Porque también las manos, los fingerprints o los dedos siempre se quedan marcados afuera de todo lo que es acero inoxidable. Pues bueno, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por estar aquí chicas. Gracias por suscribirse a las nuevas que se van añadiendo. Muchas gracias. Si les gustó este video, les gustan los videos de organización, limpieza y todo eso. Pues regálenme un dedito arriba y yo se los agradecería muchísimo de verdad. Las voy a dejar ya lo último que hice después de limpiar el refrigerador. Fue darle una barrida y una mapeada a mi cocina. Y así fue como terminé mi dos primeras horas de la mañana. Pues bueno, las voy a dejar. Dios me las bendiga y nos vemos pronto. Bye bye. ¡Gracias! Bye bye. ¡Gracias!